Peluqueros que estaban en competencia, uno con el otro, tratando de ganarse los clientes, bueno, tener más negocio que el otro, ¿verdad? Y pues comenzaron a rebajar sus precios, primero uno y luego el otro, tratando de siempre cobrar un poquito menos que el otro para ganarse los clientes. Y pues al final un peluquero puso un letrero que dijo, cortes de pelo, solo dos dólares. Y el otro, en su peluquería, puso un letrero, pero nosotros reparamos los cortes de pelo de dos dólares, ¿verdad? Nada toma lugar de excelencia, nada, honestamente. Uno dijo, la excelencia es el hacer una cosa común de una manera fuera de lo común. Y no es común, lamentablemente, hoy en día que se hagan las cosas con excelencia. Se ve en todo aspecto. A mí me encantan los carros antiguos porque se prestaba esa atención a los detalles, ¿verdad? Que uno podía ver el orgullo que el diseñador y los que armaron los carros le daban a esos vehículos y había detalles en cada cosita. Hoy en día, en algunos casos, ¿verdad? En carros de lujo se ven todavía detalles que no se ven en otros carros, ¿verdad? Uno entra y ve detalles de que piensan en todo, se calientan los asientos, ¿verdad? Hay para limpiar las parabrisas, para nomás los focos. Hay de todo, piensan en todo, ¿verdad? Pero excelencia ya, lamentablemente, no es tan común. Ya no se ve. Y antes había un gran orgullo en hacer las cosas lo mejor posible. El trabajo de uno se hacía con el mayor orgullo porque lo quería hacer con excelencia. Ahora, lamentablemente, estamos más enfocados en hacer las cosas más rápidas en lugar que mejores. Y lamentablemente, esa filosofía ha penetrado a la iglesia también y al cristianismo. Y Pablo creo que, bueno, aunque hace unos dos mil años o menos que escribió esta carta, creo que la lucha sigue igual y que el deseo sigue igual y que Dios quiere que cada cristiano tome, que Dios tiene unos deseos para la vida cristiana de cada cristiano, que tome responsabilidad por su vida cristiana. Y vemos aquí que Pablo nos está diciendo cómo oraba por los filipenses y dice, esto pido una oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Que el amor que se le demostrara para uno, para el otro y para con Dios, que fuera un amor de calidad. Hay diferencias en expresiones de amor y lo vemos, ¿verdad? Cuando un niño expresa amor para con su mamá, su papá, es de un amor inocente, inmaduro. Todavía exige más que lo que quiere dar. Conforme uno va creciendo o dentro aún del matrimonio, conforme va creciendo, desarrollándose, el amor debe ser, ¿verdad? Y se supone que es con mayor calidad, donde se pone a la pareja antes que uno, que es con sacrificio, que es con menos egoísmo, con ser más generoso, que se hace con sacrificio, ¿verdad? Siempre pensando en alguien más, no en uno mismo. Es con dar, siempre exigiendo que le den, ¿verdad? Ese es el amor de calidad. Y Pablo dice, irá, quiero que vayan creciendo en este amor y que este amor sea de mayor calidad cada vez, pero la única manera que esto va a crecer en calidad, este amor, es con crecer en ciencia. Y les dice precisamente eso, dice, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia. Que si vas a amar como debes amar, tienes que crecer en ciencia. Si no sabes cómo amó Cristo, entonces no vas a poder amar como se debe amar. No conoces el amor. Si no entiendes y no aprendes de qué implica el amor de Cristo, entonces no vas a poder amar como Cristo y que es el verdadero amor. Entonces, Pablo está pidiendo y que ahora yo quiero que creas casi en la ciencia para poder amar mejor. Y es interesante unas cosas que podemos aprender para saber amar mejor, si es que crecemos en la ciencia. En Romanos 10.2 dice esto Pablo, Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero el celo en sí no implica mayor amor. Muchas veces somos muy celosos, ¿verdad? Para las cosas de Dios, quizás o quizás tenemos celo para ciertas cosas, pero no quiere decir que sabemos amar correctamente. Dice, yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Está diciendo, mira, tu relación, si vas a amar correctamente, tu relación tiene que ser basada en verdad, en verdad, no emoción solamente, en verdad, de que va a haber días de que no lo sientes, va a haber días bajos, va a haber días de desánimo, va a haber días donde quieres ya tirar la toalla, va a haber días que ya te quieres alejar y abandonar tu puesto, pero cuando tu amor es basado en verdad, tú reconoces de que a pesar de lo que tú sientes, tú tienes que seguir haciendo lo que debes hacer, porque es tu responsabilidad, responsabilidad amar de acuerdo a verdad, de acuerdo a ciencia, no de acuerdo a celo. Por eso queremos crecer en ciencia. Yo sé que muchas veces, verdad, tiro y hablo en contra nomás, querer educarnos por el amor de educación y creo que, y si me conocen, ustedes saben que yo, a mí me gusta aprender, me gusta leer, yo quiero saber y aprender más, pero que debe haber un propósito para esa educación y es lo que está diciendo Pablo, de que no nomás tengas celos para aprender, de que debe haber un propósito, un fin, un motivo para aprender, para que tu relación sea basada, tu relación con Dios sea basado en verdad, tu relación, verdad, con esos que eres llamado a amar, que sea basado en verdad. Efesios 1.8, otra vez Pablo está pidiendo que en oración, que crezcan en conocimiento y les dice que esta es la razón. Efesios 1.18 dice, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os haya amado. Dice, lo que está diciendo en otras palabras para que conozcas tu propósito, para que conozcas tu propósito, ¿por qué estás aquí? ¿Por qué fuiste diseñado? Esa es la cosa, el momento que pensamos o creemos que fuimos un accidente, que fuimos, a pesar de lo que te digan tus papás, ¿verdad? que eres un accidente y que por explosión o por cualquier cosa estás aquí, cuando creemos y la persona que cree así en la evolución y que nomás estamos aquí por pura casualidad, nos quita el propósito, ¿por qué vivir? No hay propósito, fuimos un accidente, nomás estamos aquí por pura casualidad. No, Dios nos diseñó, Dios nos dio vida, Dios nos puso en este lugar y Dios nos llamó a este lugar, tenemos un propósito para conocer, dice, para saber cuál es la esperanza a que Él nos ha llamado. También dice, y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos, para saber las bendiciones que me esperan por ser salvo y por caminar con Él, por eso debo crecer en el conocimiento de mi Dios, para saber las bendiciones que me esperan por ser salvo y por obedecerle y caminar con Él. Cuando no estamos creciendo en ese conocimiento nos desanimamos y pensamos, bueno, pues, ¿qué me espera? Y comenzamos a imaginarnos, nuestra mente pecaminosa se imagina lo peor, siempre. Y pensamos, no vale la pena seguir. Y hermanos, lamentablemente, todos somos vulnerables a eso. Hace poco leí de un pastor que se quitó la vida, se quitó la vida, nadie es la excepción, todos somos vulnerables a querer llegar a creer una mentira, tenemos que basarnos en la verdad y tenemos que seguir creciendo en el conocimiento de nuestro Señor y por eso que Pablo está orando y esto pide una oración que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia, no te canses de aprender más de Dios, Dios es infinito, así que nunca vas a conocer todo de Él. Aún en toda la eternidad que pasemos tratando de estudiar más de Él, nunca vamos a conocerle completamente pero no dejes de tratar de aprender más de Él. Y dice, sigue también versículo 19 de Efesios 1 y cual la super, super eminente grandeza de su poder, super eminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza, cual operación del poder de su fuerza, el que resucitó a Cristo, ese poder y cual la super eminente grandeza de su poder que es tan grande y tan fuerte, tan poderosa que aún resucitó a Cristo de la muerte, ese es el poder que opera en nosotros, wow y cuantas veces pensamos, no Dios no puede contestar esta oración, le dio vida a Cristo, está no muerto, que es lo que se está diciendo con más que yo tenga y más que yo crezca en la ciencia voy a poder saber de qué, de lo que es capaz de hacer en mí y a través de mí Dios, de lo que Dios es capaz de hacer en mí y a través de mí, con más que yo crezco en ciencia más voy a saber lo que Dios es capaz de hacer en mí y a través de mí, Colosenses 1 10 dice una vez más Pablo está orando y de cuántas veces Pablo ora por crecer en conocimiento, Colosenses 1 9 dice esto por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seas llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, por qué versículo 10 para que andéis como es digno del Señor agradándole en todo llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios para saber cómo conducirnos para que andéis como es digno del Señor hermanos que hay expectativas más altas para el cristiano no nos comportamos como cualquier persona que no conoce a Cristo no nos comparemos con ellos dice para que andéis andéis camines vivas como es digno del Señor como cuando le dices a tus hijos verdad tú eres Cervantes los Cervantes no se echan para atrás tú eres y le dices tu apellido no no porque no 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 es que nosotros no somos de no no nosotros somos de calidad y lo que está diciendo el Señor no 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 tú no eres corriente tú eres hijo del Rey no tú tú no eres cualquier así que tienes que conducirte como es digno del Señor agradándole en todo en todo no nomás esta porción de mi vida no este aspecto de mi vida dice en todo mis pensamientos mis palabras mis finanzas mi servidor como le sirvo mi actitud todo es para Él porque es como es digno del Señor para saber cómo conducirnos por eso crecemos en ciencia no dejamos de aprender más de Él no llegues a pensar arrogantemente que tú ya sabes todo lo que se debe saber de Dios no hay mucho que aprender todavía Efesios 4 13 dice hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe de que debemos seguir aprendiendo porque hasta que todos lleguemos a la unidad unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo dice hasta entonces hasta que sigas creciendo hasta esa medida para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina por estrategia estrategia que no sé si lo dije bien más o menos ahí lo pueden leer por su propia cuenta de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error entonces lo que está diciendo es para que yo debo seguir creciendo en ciencia acerca de Dios de Cristo para poder llegar a ser unidos y para que todos conozcamos lo mismo de Él acerca de Él que estemos en unidad porque debemos seguir creciendo para estar firmes para que ya no seamos niños fluctuantes que cuando retrocedemos cuando nos desanimamos es porque nos falta algo de que no conocimos de Cristo o hemos olvidado acerca de Él que aquí muchas veces ya conocemos pero hemos olvidado o hemos ignorado tengo que seguir creciendo en mi conocimiento de Él 2 Pedro 1 5 dice vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo añadid a vuestra fe virtud a la virtud conocimiento al conocimiento dominio propio con más que sé de mi Dios más debo de decirme no a mí porque más estoy aprendiendo acerca de mí con más que aprendo de Él más reconozco lo vil que soy yo más santo que es Él más malvado soy yo en realidad en comparación a Él así que me tengo que dominar a mí mismo porque ya reconozco que mi inclinación nunca es hacia el bien sino hacia el mal tengo que tener dominio propio al dominio propio paciencia es parte del control a la paciencia piedad a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor amor porque si estas cosas están en vosotros si sigues luchando para seguir creciendo y añadiendo estas cosas nuevas en tu vida si estas cosas están en vosotros y abundan no solamente a un nivel mediocre sino que es más allá de lo normal y lo promedio no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo dice no serás flojo espiritualmente serás un trabajador porque conoces a tu Dios y tú quieres ser más y más como Él entonces no vas a nomás descansar donde te encuentras tú quieres seguir creciendo dice poniendo toda diligencia tengo fe pero tengo que tener virtud tengo que crecer en esta área Señor ayúdame a crecer en mi fe y en mi virtud y con mayor conocimiento y dominio propio y paciencia y piedad y afecto fraternal y afecto y amor hermanos si estamos ocupados en estas cosas cuando vas a tener tiempo de nomás hacer nada nunca no hay tiempo para ser ocioso vas a estar ocupado y dice no dejarán estar ociosos ni sin fruto vas a ser fructífero porque estás ocupado en lo que es importante para Dios lo que le agrada a Él entonces para aprender que más puedo añadir a mi vida por eso debo crecer en ciencia para aprender que más puedo añadir a mi vida y reconocer que todavía hay más crecimiento que me queda hacer esto evitará que me mantenga ocioso y sin fruto pero sigue 2 Pedro 2 20 ciertamente si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo enredándose otra vez en ellas son vencidos su postre de estado viene a ser peor que el primero entonces cuando pero si si te escapas de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor eso nos quiere decir que reconoce las filosofías que van en contra de Cristo y porque me conviene estar con Cristo si te escapas de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y salvadores de Cristo entonces reconoce las filosofías que van en contra de Cristo y porque me conviene estar con Cristo porque es cuando ya dejas de crecer en tu conocimiento que muchas veces queremos regresar y tu postre de estado viene a ser peor que el primero sigue creciendo sigue aprendiendo sigue investigando más de Él ora acerca de que más puedes aprender no, no hay mucho que aprender de Cristo todavía hay mucho con más que aprendes y conoces de alguien con más exactitud y con más razón los puedes amar tu amor para con el Señor será más preciso más exacto y más maduro y de mayor calidad y pensarás menos en ti y más en Él de eso se trata dice Pablo por eso oro y esto pido en oración que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento conocimiento que quiere decir también discernimiento con más que conoces más amas y más puedes discernir qué es lo que le agrada con más tiempo que pasas casado con alguien más conoces sus tendencias puedes decir más o menos verdad no creo que se inclina más en esta dirección que en esto en esta situación creo que así haría en lugar que esto hay mayor discernimiento y luego cambian entra en otra etapa no se crean no bueno con más que conoces más amas y más puedes discernir lo que le agrada más discernes cómo responden diferentes situaciones y más cerca llegas a la persona y más te quieres acercar y más puedes discernir una falsa representación de esa persona por eso que dice Pablo mira quiero que crezcas dice que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento vuestro amor abunde en estas cosas en más ciencia y en todo conocimiento para que vayas acercándote más y más al Señor porque lo conoces mejor y conoces más de Él y te sientes más cerca si quieres estar más cerca pero por qué crecer en conocimiento por qué crecer en la información que acumulas del Señor no es nomás acumular información tiene un fin tiene un propósito hermanos no hay nada mal con estudiar no hay nada mal con ir a la universidad no hay nada mal con recibir tu título está bien pero que tenga un propósito espiritual también no nomás para hacerte más inteligente no nomás para ganarte más billete hermano así piensa el mundo debe haber una diferencia entre como el cristiano piensa y como piensa el mundano no debe ser de que nomás tenemos las mismas metas que alguien que no conoce a Cristo y muchas veces como padres es nuestra motivación y lo que les ponemos por delante para que tengas tu carrera para que tengas todo lo que yo no tuve para que tú vayas mucho más lejos que yo para que tú verdad me puedas comprar mi casa que yo siempre he querido y no he podido comprar y para que tú y tú siempre se toca siempre es en el enfoque de lo material que no se supone que el cristiano debe tener una vista en lo espiritual y que se hace tesoros en el cielo no nomás hacer tesoros aquí en la tierra pero no hablamos así porque no pensamos así porque no es nuestro corazón porque no estamos creciendo en conocimiento de nuestro Señor no hay nada mal con tener carrera no hay nada mal con ganar bien no hay nada mal con comprar casa pero nos dice Pablo mira quiero que aprendas de que crezcas en conocimiento y en ciencia por esta razón versículo 10 dice esto para que aprobéis lo mejor para que aprobéis lo mejor la razón que debes de crecer en ciencia información educación para que seas mejor cristiano por eso debemos promover a nuestros hijos que sigan creciendo que sigan progresando en su educación para ser mejores cristianos para oh para que oh te van a pagar mejor que bueno para que seas más generoso amén nadie dice eso no no para poder ahorrar más y tener billuyo pero nadie dice verdad para que ah puedas dar más a misiones no estoy diciendo que todo pero más puedes diezmar puedes ayudar a los necesitados puedes ser más generoso puedes ayudar a obras que tienen necesidad no mi hijo mi hija no para que puedas alcanzar a profesionistas también los que tienen educación que no se está alcanzando a ellos quizás Dios te permitió esta oportunidad para que seas misioneros a ellos misionero a ellos no pensamos así pero Pablo dijo para que aprobés lo mejor para que puedas cuando dice aprobar la palabra es examinar probar escudriñar para ver si es auténtico que la razón que si es que puedes avanzar en tus estudios porque Dios está entrenando a utilizar tu mente y discernimiento y poder analizar y quizás tener profesión pero no solamente para que seas profesionista tú sino para que alcances a esos para que sepas cómo utilizar verdad tu cerebro de una manera que quizás alguien que no ha tenido preparación avanzada sabe quizás si tus papás se mataron para que tú podías estudiar pero que para que tú también alcances gente que quizás ellos no podían alcanzar para poder expresarte una forma que quizás otros no saben cómo expresar pero para para hablar de Cristo de una manera que otros no se pueden expresar no para jactarte para glorificarte sino para hablar con ellos con otros que quizás su vocabulario es un poquito más avanzado y saber cómo hablar con alguien que tiene un vocabulario más avanzado y menos avanzado pero no para jactarte dice aprobar examinar aprobar escudinar para ver si es auténtico para poder discernir cuál es la cosa buena y cuál es la mejor aún en tu vida muchos muchos escogen dónde van a vivir solamente por el clima y los lugares que dan trabajo y cuánto ganan lamentablemente muchos cristianos son lo único que consideran también el clima cuánto pagan y si puedes comprar casa más fácil ahí es todo esa no es la mente de Cristo entonces hermanos que estamos haciendo aquí eres igual al naturalista que no piensa en lo natural no lo sobrenatural no lo que en realidad vale la pena y estamos transmitiendo estos valores a nuestros hijos y luego nos quedamos ahí confusos porque no tienen un corazón para el Señor déjeme decirle porque tú no lo tienes y todo de lo que tú te emociona y de lo que hablas son cosas de este mundo terrenales y no tiene ningún deseo de servir de sacrificar el dinero es todo el título es todo ustedes saben yo tengo yo yo me preparé también no estoy en contra por favor me entiendan en mi corazón y lo que estoy tratando de expresar de que hermanos el estudio es bueno y correcto mientras que están dentro los límites que Dios ha definido y que reconozcamos de que nuestra vista tiene que mantenerse puesto firmemente en él estemos donde estemos de que si estás en la universidad está bien ahí es donde yo conocí al primero que me estaba tratando de invitar a la iglesia en la universidad y no me dejaban paz él aprovechó su oportunidad donde él se encontraba para tratar de alcanzar a otros para Cristo no le importaba como él se miraba delante de todos los demás porque nos burlábamos de él pero muchos de nosotros estamos más ocupados o preocupados de como como parecemos a otros que cumplir con la misión que Dios nos ha puesto en donde quiera que estamos Cristo si quiere que sigamos aprendiendo que sigamos desarrollando nuestra educación y conocimiento pero con el fin de ir deshaciéndonos de lo que no conviene de lo que no conviene y para escoger lo mejor cuando nos presentamos con tomar la decisión de escoger entre lo bueno y lo mejor es lo que Dios quiere que discernamos que es lo bueno pero que es mejor todo lo que vas aprendiendo debe ser con el fin de hacerte más espiritual no menos en muchos casos hermanos veo a personas que con más van avanzando su educación menos espiritual se hacen y menos serviciales se hacen y menos quieren involucrarse menos quieren servir y más se quejan porque como que se le sube a la mente pensando que ahora son la gran cosa no lo eres y nunca lo fuiste y no lo soy yo tampoco somos viles pecadores salvos por la gracia del Señor y que tenemos la gran dicha y privilegio de servirle al Señor porque es que la educación nos cambia ahora no más porque somos viles pecadores indios que sabemos cómo expresarnos mejor pensamos que somos mejores no nos acostamos igual como antes nos tenemos que bañar todos los días nos debemos bañar todos los días como antes nada ha cambiado pero en todo porque creemos que verdad porque decimos no pero que no sabes cuánto he estudiado me he preparado y hoy y que y que gloria a Dios por ese privilegio y yo lo reconoce como un privilegio porque yo sé que muchos de nuestros padres han sacrificado se han matado para poder tener esa oportunidad y yo lo sé que en mi caso mi papá se mataba para que yo pudiera estudiar pero eso no cambia el hecho de que Cristo mismo el señor de señores él se inclinó se bajó para lavar pies y dice que el maestro el siervo no es mayor que el maestro así que porque es que muchos recibimos una educación y nos hacemos menos espirituales nos hacemos menos serviciales nos ofrecemos aún menos somos más propensos alegar quejarnos criticar y hacer gestos y maltratar a otros y pensar no yo no puedo servir aquí y así con esa actitud yo no todo lo que vas aprendiendo debe ser con el fin de hacerte más espiritual no menos Dios no quiere nada menos que la excelencia cuando haces algo para él quiere tu mejor quiere que hayas tomado el tiempo para preguntarte si lo que estás haciendo o vas a hacer es tu más es tu más o menos o es tu mejor algo bueno o lo mejor ensayas una vez o ensayas una vez más estás jugando bromeando riéndote en el ensayo de coro cuando debes estar dando tu mejor te quedaste a ver el partido del gran tazón en lugar de estar en tu ministerio das tu 5% o tu diezmo das de las primicias o lo que sobra das a misiones o prefieres usarlo para ti mismo porque no llegas los miércoles estás aprobando lo mejor Pablo no solo lo esperaba de él mismo sino también lo pedía de los hermanos para que aprobéis lo mejor en la ruta aprobaste lo mejor ahora que de ayer no es que estaba lloviendo yo vi una señorita aquí con paraguas una señorita y pocos varones pero señoritas si vi eran varias de las rutas si vi unos varones pero eran más jovencitas honestamente estoy más acostumbrado a eso y estaba lloviendo y sabe que hasta pusieron fotos en facebook con buena actitud aprobaron lo mejor porque es un ministerio en tu clase aprobaste lo mejor en tu servir aprobaste lo mejor en tus pensamientos estás aprobando lo mejor o siempre verdad aceptas lo que piensas en lugar de predicarte a ti mismo eso no está bien no, no, no pienses así con tus palabras aprobaste lo mejor con tu dinero estás aprobando lo mejor con tu cuerpo estás aprobando lo mejor con tus ojos estás aprobando lo mejor con tu ejemplo estás aprobando lo mejor muchos otros días nos importa nuestro ejemplo el ejemplo que damos no nos importa que estamos influyendo a alguien más o si influimos a alguien más con tu influencia estás aprobando lo mejor con tu vida privada estás aprobando lo mejor en tu matrimonio estás aprobando lo mejor con tu actitud estás aprobando lo mejor Dios desea que no nos acostumbremos a dar nuestro perdón Dios desea que nos acostumbremos a dar nuestro mejor y usar nuestro conocimiento para hacer las cosas con excelencia para que cuando te presentes a Cristo seas encontrado dice la palabra de Dios sincero que quiere decir puro limpio sincero la palabra literalmente significa de que cuando lo pones al sol una sábana al sol que se vea puro sin mancha sincero irreprensible irreprensible significa de no ser piedra de tropiezo es lo que dijo Pablo dijo para que mira para que que este esta ciencia que estás acumulando en la cual estás creciendo para poder amar mejor y tener mayor conocimiento es para que aprobéis lo mejor a fin de que seas sinceros irreprensibles para el día de Cristo porque ya va a ser costumbre tuya de hacerlo mejor de estar dando tu mejor ya es costumbre ya es algo rutinario para ti no no si no voy a darme mi mejor mejor no lo hago pero no es excusa para no hacerlo sino para aceptar el reto decir no entonces voy a darme mejor hermanos hermanos sucede algo y nomás tiramos la toalla como si fuera nada dejamos de servir como si nomás fuera nada ese no es el ejemplo que nos dio Cristo decimos ah voy a renunciar y renunciamos así como cualquier cosa no es el ejemplo que nos ha dado Cristo dice que debemos de comportarnos como es digno como es digno Él lo mejor y con la mejor actitud con mayor gozo mayor deseo de servirle a Él y agradarle a Él para que cuando Él regrese me encuentre fiel para que pueda decir hermanos no es que a todos nos van a decir bien buen siervo y fiel muchas veces leemos ese versículo pensamos se aplica a mí la pregunta debe ser se aplica a mí no es por hecho de que todos van a recibir esas palabras o escuchar esas palabras no es cierto porque si ni somos fieles aquí como vamos a ser contados fieles con Él pensamos como que de repente vamos a ser fieles de nada si no lo somos no lo somos aquí si ni tu pastor te podría decir bien buen siervo fiel como vas a pensar que tu pastor de pastores va a poder decirlo de donde salió aplicamos ciertas cosas que no se aplican a nosotros les he dicho verdad como que cuando llegue al funeral y que diga no el hermano fue un hermano constante y fiel y nunca aparecías a la iglesia no me hagas mentiroso el hermano como se llamaba hermano que digan la verdad de ti en el funeral y que la gente no esté pensando pues llegué al funeral equivocado donde estamos que se diga la verdad acerca de ti pero que Cristo lo pueda decir también porque hermanos si así vives siempre aprobando lo mejor no lo que sobra no las cosas medias no quejándome porque no me tratan como un rey en mi ministerio queremos que todos estén verdad ahí con las palmas Osana Osana y ahí llegó tal y tal fulano y ahí tú sobre un burro no no nos van a tratar así a veces pero hermano apriéntese el cinto el mío hace ruido porque ya no tienen agujeros los míos es lo que pasa cuando se corta el dedo uno porque amén a veces decimos aménes en lugares verdad que uno se queda como dijo el pastor verdad yo soy tonto yo soy necio dijo el hermano amén pero si somos si aprobamos lo mejor hermano y cuando lleguemos a la presencia del Señor y aún mientras que vamos en el camino a la presencia del Señor en camino a cuando nos presentemos a Él dice que mientras vamos a estar llenos de frutos y no en la barriga digo como en tu vida cristiana vas a dar fruto dice llenos de frutos de justicia porque porque siempre has decidido voy a darme mejor cuando hermanos tienes esa filosofía esa mentalidad no te tienes que preocupar de que las cosas van a salir a medias vas a dar fruto porque siempre estás creciendo mejorando progresando llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios llenos de frutos de justicia que son que son por medio de Jesucristo quiere decir Cristo da fruto da fruto al cristiano que usa su conocimiento su amor y su discernimiento para probarlo mejor que es cuando Cristo da fruto yo voy creciendo y llego a ser de mayor bendición a más personas cuando apruebo lo mejor yo voy creciendo y llego a ser de mayor bendición a más personas cuando apruebo lo mejor cumplimos con su voluntad diaria más seguido cuando apruebo lo mejor Dios es glorificado y alabado cuando apruebo lo mejor llego a ser un cristiano que da fruto hermano como haces las cosas para Dios verdad a veces me acuerdo a mi papá como carpintero hacía unas grandes casas de acuerdo a los gustos del dueño de esa casa y pobrecito mi papá llegaba cansado pero a veces las cosas en nuestra casa no eran hechas con la mayor calidad como eran en esas casas que yo iba a trabajar con él nos tocaba la pintura porque hacía tratos con el pintor yo te arreglo esto pero si tú me das la pintura que te sobra el color que era nuestra casa era un color y te puedo decir que color es porque era un poco diferente pero es la que recibió como de mayoría no sé mayoreo perdón no sé pero siempre era así y así conocía a los hermanos ni eran hermanos conocía a las personas verdad el chirraquero el techero cementero nunca conocía sus nombres pero digo afuera verdad hacía las cosas oh tremendo pero en casa a veces no eran las mejores hermanos a veces tenía una mentalidad esa aquí cuando me pagan hago las cosas pero en la iglesia como es gratis como salga y luego tenemos la arrogancia de decir para la honra y gloria del señor no es cierto no debe ser que te tienen que pagar para que tú hagas las cosas con excelencia con más ganas porque es para Dios debe ser con excelencia hermano estás aprobando lo mejor tú estás creciendo en ciencia para probar y tener mayor discernimiento de lo que es mejor o solamente estás creciendo en ciencia para que te paguen más que desperdicia de cerebro que desperdicia de privilegio y oportunidad tú debes de crecer en ciencia para probar lo que es mejor úsalo para probar lo que es mejor comienza aquí pero también no ignores allá porque en ambos lugares hay ojos que te están viendo y dan testimonio de tu Cristo a quien tú representas sea que lavas un piso lavas trastes o haces un trabajo de cualquier forma de cualquier tipo pero que siempre ese día Él hace las cosas con mayor calidad Él es cristiano que así se hable de nosotros vamos a orar Padre Padre que está que está que está